Regresamos con este juego que me está, pero calando en lo más profundo de mi ser, vamos a ver cómo nos va, tenemos que ver que el último jefe, bueno el jefe al menos de esta misión era un gordito, se pasó un chingo de lanza, cabrón, un chingo de lanza y no tengo ni con qué chingados, este cabrón se lanza de pancita, que puto cerdo, que asco, corre, 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 ah, qué asco, mames, qué es eso, ay, 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 ¡No, no, no, no! ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡No mames que cómo rebotas, cabrón! ¡No mames! ¡No, no, no! ¡No más! ¡Eso me faltaba, cabrón! ¡Y del principio no hay nada, maldita sea! ¡Maldita sea! Vamos a adelantar esta parte porque la neta es ir a aventarse una y otra vez del mismo lugar. ¡Venga, estamos de vuelta otra vez! ¡Maldito gordo, chingao! ¡Es que ese cabrón! ¡Salta, salta, salta, salta! ¡Au! ¡Aquí tenemos que evitar sus biches disparos! ¡Uf! ¡Sus eructos! ¡Ah, cabrón! ¡Es que no tienes! ¡Ah, cabrón! ¡No vio cuando dispara! ¡Ahí está! ¡Rayos, rayos, 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 rayos! ¡Tornadito del mal! ¡Tornadito del mal! ¡No funciona nada contra este cabrón! ¡No mames! ¡Si me mata este cabrón ahorita renuncio totalmente! ¡Renuncio al juego! ¡Oh, hijo de tu madre! ¡Es que este cabrón! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Maldita sea! ¡Otra vez desde el principio! ¡Maldita sea! ¡Otra vez! ¡Adelantar! 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 ¡Ya estamos de vuelta! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Gordo asqueroso! ¡Es que no mames! ¡Dispara, dispara! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Dispara! ¡Ah, demonios! ¡Edupto! ¡Edupto! ¡Disparo! ¡Eso! ¡Ah! ¡Cómo me dio un puchericto asqueroso! ¡Edupto! ¡Edupto! ¡Disparo! ¡Cabrón! ¡El pinche eructo! ¡Ah, si le di! ¡Ay, cabrón! ¡No había disparado! ¡Hijo de tu pinche madre! ¡Uff! ¡No veo! ¡No veo! ¡No veo! ¡Dispara! ¡Dispara! ¡Cabrón! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Dispara! 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 ¡No seas mamón, cabrón! ¡No se vale! ¡No se vale! ¡Venga, venga, 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 tornado! ¡Es que es de pinche desmadre! ¡Venga, cabrón! ¡Estoy desperdiciando! ¡No! 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 ¿Cómo demonios le gano con un demonio tercera? ¡Tercera adelante! tanto, para que no vean como pierdo cada vez las ganas de vivir, hemos llegado por última vez con este cabrón, cero vidas, cero vidas y me sigue disparando el cabrón y sigo perdiendo, voy a llorar, carajo, ven acá cabrón, ven acá, no mames, es que como, es que no mames, hijo de tu madre, detente, detente cabrón, detente, no mames, no puede ser, no puede ser, no puede ser, malditas, gen gesam, renunció, nana renunció, oh si renunció, nana, es que todo el pinche Dejo otra vez desde el principio Cabrón No querrán ver esto desde el inicio No querrán ver como Me desmorono Como termino en cenizas Hasta el próximo video Si es que hay otro Pinche juego cabrón